Hola familia, como saben soy Lluvia Rivera El motivo de este video es que varias de mis clientecitas me han estado pidiendo algo de ayuda a la hora de armarlo a las figuras que les estoy ofreciendo Lo más importante es que recuerden que casi todo lo que es manualidades, arte, dibujo pintura, moldear figuras todo lo que tenga relación con el arte no tiene errores o sea, si hay técnicas, hay pasos hay infinidad de instructivos y demás Lo importante aquí es que precisamente el arte es más acompañado para las personas que buscamos divertirnos relajarnos, desestresarnos y demás entonces, todo esto no tiene errores ustedes pueden adornar su figura de la manera que a ustedes más les guste yo hice unas fotografías con el modelo, pues ¿cómo se puede decir? adecuado a un estilo ya sea por decir con la lentejuela alrededor o por ejemplo esta miren, está la lentejuela aquí así en línea ustedes la pueden poner zigzagueada de un solo lado de la hoja ¿sí? por ejemplo yo puse aquí estos palitos así es un ejemplo nada más para darles una pequeña pauta de del acomodo de las de las cuentas pero en sí esto es para que ustedes lo hagan a su gusto miren, por ejemplo aquí tengo una bota que mi hija elaboró mi hija la más grande como yo ya les había comentado los paquetitos hay un poco más del material que se ocupa para para que quede completo ¿sí? a ella le sobraron unas chaquiras blancas y a ella se le antojó ponerle motitas por todos lados blancas ¿sí ven? no sé si se aprecia mucho como saben yo no cuento con una cámara profesional pero o sea esto no tiene errores ¿sí? esto es diversión compartir nada más ¿sí? en unos momentos más les voy a hacer un video con tips para que puedan utilizar a la hora de coser fieltro no les voy a hacer la figura completa porque eso me llevaría a hacer un video muy muy largo este pero les voy a pasar tips para que a la hora de hacerlo sea mucho más fácil para ustedes ¿sí? muchas gracias